La libertad de Milagro Sala y de todos los detenidos en Jujuy por razones supuestamente políticas. No hay causa que lo justifique. Están desde hace varios meses detenidos. El caso de Milagro Sala es un claro caso de intento de disciplinamiento social y para eso hoy aquí frente al Congreso de la Nación las mujeres están jugando a la pelota, reclamando, dando una nueva muestra de movilización y de organización social para alcanzar un estado de justicia donde Milagro Sala esté en libertad. Vamos chicas, queremos ver más goles. Bueno, surgió esto de una forma diferente de poder también, digamos, comunicarle a todo este universo de personas que caminan por acá y que quizás tienen una sola realidad, entre comillas, acerca de la situación de Milagro, que es la que transmiten los medios, el monopolio de comunicación de nuestro país. Bueno, poder contarle a toda esta gente que había una mujer, y 10 compañeros más, 11 compañeros más de la Tupac, 11 que están privados ilegalmente de su libertad por ser militantes políticos y por luchar por los derechos de los otros. Bueno, encontramos esta forma de reivindicar nuestro derecho como mujeres, también a practicar un deporte considerado de varones y bueno, y de convocar al resto para que se sumen y sobre todo lo más importante siempre que es poder comunicar, contarle al resto de la gente que esto está pasando y que nos pasa a todos los argentinos. Vicky, ¿por qué en lugar de lograr la libertad de Milagro, estamos cada vez más lejos, ¿no? Porque pedimos la libertad de Milagro desde el primer día y sin embargo, recién lo decía, ya son 11 los compañeros que están detenidos. Bueno, porque hay un profundo odio y un sentimiento de revancha de este gobierno. Nosotros inocentemente pensamos en un principio que quizás iban a intentar volver a los 90, ¿no? a esa historia de nuestro país. Bueno, esto no tiene nada que ver ya en estos meses de gestión, quedó clarísimo que no son los 90, ni son el 76, es el 55, digamos, de la revancha y esta necesidad de destruir todo, todo registro de lo que fue el kirchnerismo. Y bueno, y ahí vienen Milagro, Eve y Cristina, vienen con una vestida muy fuerte con mujeres que son un símbolo de la lucha y bueno, y en el caso de Milagro específicamente, de la provincia de Jujuy, la decisión del gobernador Morales, que viene también a cobrarle la factura Milagro por haber sido, junto con los organismos de derechos humanos, de las primeras que denunció la participación de Blackier como cómplice civil de la dictadura. Bueno, hoy les toca a ellos ejercer el poder y claramente los mueve el odio y la revancha. Por eso esto que la tiene Milagro presa y que va a hacer que todos los argentinos paguemos por esto, porque lo sabemos, digamos, esto va a tener una consecuencia legal de la cual el Estado argentino va a tener que rendir cuentas, pero no importa, ellos los mueven más el odio que la posibilidad de pensar en una construcción diferente. Como no bajar los brazos nunca, ¿no?, en lo que es esta lucha por la libertad de Milagro. Y no podemos bajar los brazos porque es lo que nos tocó y además que todos conocemos que la Milagro Sala es nuestra referente, no solo de la Tupac Amaru, sino es una referente reconocida mundialmente, no solo todo lo que es la República Argentina. Así que no podemos estar cruzados de brazos esperando a que lo larguen porque solamente con estar en la calle, salir a pelear en conjunto con los compañeros militantes, es en donde lo vamos a llegar a liberarlo. ¿Y qué es esta actividad de hoy, Gumer? Y bueno, la actividad de hoy salió del comité que como saben hay un montón de comités que se han lanzado en todo lo que es la provincia, capital federal, todo lo que son los... por la comuna y hoy el comité de la comuna 1 lanzó, no jugamos por Milagro. Entonces convocó a un fútbol femenino a todas las chicas que querían participar. Así que acá estamos pateando un poco la pelota, pero la pelota de verdad, no la pelota de los individuos que se están haciendo cargo del país y llevando a la miseria a toda la gente. Ex jugadora de fútbol profesional, que es el fútbol amateur, de River. Sí, sí, jugué muchos años, desde el 95 hasta el 2002 más o menos. Después ya no, ya no seguí. Leila, ¿y qué estás haciendo acá hoy? Y estamos acá con un grupo de compañeras que es una agrupación que se llama Fútbol Militante, que apoyamos causas que nos parecen justas. Bueno, la libertad de Milagro nos parece una de esas causas y nos parece indispensable que eso suceda. Entonces por eso estamos acá jugando y sumando a todas las chicas que quieran jugar, digamos. Bueno, y hoy en una actividad complementaria, digamos, de lo que son los valores del fútbol, el deporte, el esfuerzo compartido, objetivos comunes, y hoy un objetivo común que es el tema del reclamo a los gritos por la libertad de Milagro. Sí, creo que a los gritos está re bien dicho porque es uno de los atropellos en democracia que creo, no sé si hay otro precedente parecido, creo que no, y lo terrible es que nos acostumbramos, ¿no? Como que se naturaliza y no pasa nada, y siguen pasando los días y sigue presa. Entonces creemos que nuestro aporte puede ser este porque lo que hacemos tiene mucho que ver con la lucha de Milagro. Milagro luchó por los que no tienen nada, por los que para el poder establecido no existen y nosotros en algún punto tenemos cosas en común. Entonces creemos que venir a jugar y al fútbol, que es el deporte que nos representa culturalmente, en función de la libertad de la compañera y de todos los presos políticos de la Tupac Amaru, es muy importante, ¿no? Pues nuestra manera de pronunciarnos. Y me parece que el movimiento de mujeres hasta acá estuvo como un poco escaso en cuanto a expresión. Y Milagro está presa también puede ser mujer, aparte de ser pobre, negra, indígena, y toda la lista de cosas y de haber molestado muchísimo al patriarcado y a la oligarquía, ¿no? Fundamentalmente. Estamos recibiendo firmas, dándole difusión a este petitorio. Sabemos que nos va a costar juntar un millón de firmas, pero no es la primera vez que la militancia sale a juntar firmas. Así que la libertad de Milagro Sala y de los 11 compañeros y compañeras que hoy están presos en Jujuy es imperiosa. Sabemos que esto está repercutiendo de una manera muy importante en el exterior. Necesitamos que la sociedad argentina, que el pueblo argentino reaccione un poco más para entender que no nos negamos a ninguna investigación. Todos somos pasibles de ser investigados de lo que cualquier fiscal decida que tengamos que ser investigados. Pero acá se eligió a los jueces, se eligió a los fiscales, desde el poder político, y además Milagro Sala está presa por una decisión política. Es presa política, y esto es a lo que nosotros nos negamos rotundamente, porque lo que no se puede hacer es seguir criminalizando la protesta, sobre todo en momentos en que estamos viviendo tantas políticas de ajuste y estamos saliendo a la calle cotidianamente. A Milagro la necesitamos con nosotros, militando contra este ajuste que está en nuestro país, y la necesitamos además en el Parla Sur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!